Imagina que eres operador de cámara, filmmaker, llámalo como quieras. Imagina que debes hacer una conexión para un informativo de televisión, entonces por lo general irás igual de cargado que voy yo ahora, un trípode y seguramente una mochila de cámara con tu equipo. Además de esto, para realizar la conexión tendrás que llevar lo que se denomina una mochila streaming. Este equipo es el que nos va a permitir hacer la transmisión desde nuestra localización al centro de producción. El principal problema de las mochilas de streaming es que son equipos realmente caros, por eso solo los utilizan las grandes televisiones. Una mochila streaming, una Live View, que es un equipo que funciona muy bien, cuesta unos 1.200 euros y una Kilo Bio, que es un equipo más marca blanca, cuesta unos 800. Entonces son equipos relativamente caros, pero en este vídeo te traigo una alternativa. Vamos a imaginar que nos han asignado esta localización, vamos a montar nuestro equipo y vamos a hacer esa conexión a una televisión, a YouTube, a Facebook, a Vmix, en fin, donde sea. Ahora tengo ya parte del equipo montado y te voy a enseñar cuál es el equipo que vamos a utilizar para hacer esa transmisión. Y seguramente te va a sorprender, cabe en esta mochila que tengo aquí y no es nada más ni nada menos que el teléfono móvil con este teléfono móvil, cualquier pequeña productora, cualquier freelance, va a poder hacer conexiones en directo, como hacen las grandes televisiones. Ahora ya tenemos el equipo montado, es muy sencillo, como vas a ver, puede ser una cámara de este tipo, una cámara tipo NG o podría ser también una reflex, no hay ningún tipo de problema. Aquí arriba vamos a montar el teléfono móvil que nos va a permitir hacer la transmisión y aquí tendríamos el micro para nuestro periodista, para que haga la conexión y se quedaría algo así como lo que estás viendo ahora. Tenemos la salida HDMI conectada a nuestro teléfono, a la aplicación que vamos a utilizar y ahora vamos a hacer la transmisión. Yo lo que voy a hacer es enviar directamente a YouTube, aunque podrías hacerlo a Facebook, enviarlo por SRT a una televisión, a Vmix, lo que quieras. Hay diferentes opciones, lo que yo voy a hacer es darle al botón de transmitir y en unos minutos, en unos momentos, verás que empieza a transmitir y se está enviando a YouTube. Te lo voy a poner en otra pantalla, vamos a esperar un poco a esa emisión y en unos segundos debería estar ya emitiéndose en YouTube. No hay ningún tipo de problema, vas a ver que la grabación se queda en el canal de Vmixeros, vas a ver que es en absoluto directo. Como ves, podemos hacer un streaming a muy bajo coste, en este caso, como te digo, estamos emitiendo en YouTube, podríamos emitir también en Facebook, en Vmix directamente, enviar a una televisión. También podemos tener diferentes reporteros con diferentes teléfonos móviles y la aplicación instalada. Todo eso nos va a llevar a un dashboard y desde ahí podremos controlar las diferentes señales que estamos recibiendo. Como has podido ver, hacer una conexión de informativos profesional y de calidad, como hacen las grandes televisiones, hoy en día es muy sencillo. Simplemente vas a necesitar tu teléfono móvil y vas a necesitar la aplicación de OmniStream que te enseño aquí. La aplicación tiene diferentes planes, los vamos a ver después. Simplemente pinchamos en la aplicación y una vez te has registrado, esto es lo que nos va a aparecer en nuestra aplicación. Simplemente lo que vamos a hacer ahora, yo la voy a situar aquí arriba en esta pinza para el teléfono móvil y lo que vamos a hacer es llevar la señal desde nuestra cámara a nuestro teléfono móvil. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Vamos a necesitar una capturadora de este tipo. Es una capturadora sencilla, muy económica. Te voy a dejar el link en la descripción de la que sé que funciona y simplemente la tenemos que conectar a nuestro teléfono móvil. Y lo siguiente que vamos a hacer, evidentemente, es sacar la señal de HDMI de nuestra cámara e ingestarla dentro de nuestra capturadora de HDMI. Simplemente vas a ver que tienes que darle a aceptar y lo que vamos a hacer ahora es darle un pelín de diafragma aquí y nada, simplemente como ves ya tienes la señal en tu teléfono móvil y lo que tendrías que hacer ahora es tan sencillo como darle a transmitir. La aplicación, como puedes ver, es muy sencilla, pero vamos a repasarla por encima. Aquí arriba, a la izquierda, lo que tenemos es la hamburguesa y aquí tenemos las diferentes configuraciones que podemos tener. Podemos hacer una prueba de velocidad, podemos añadir un segundo móvil como opción secundaria para tener redundancia de internet, que es una opción que está muy bien, lo comentaremos después. Tenemos aquí la configuración y en la configuración podemos configurar diferentes opciones. Aquí tenemos dónde podemos hacer nuestra emisión, se puede hacer a Facebook, a YouTube, a Instagram, Twitch, Telegram y además podemos hacer un custom RTMP, o sea, enviar a una dirección propia de RTMP o si queremos enviar a YouTube, bueno, eso ya lo sabes, que tienes esa opción también. Tienes la opción de SRT y tienes aquí las diferentes configuraciones. Esto, hacerlo aquí, es un poco más incómodo en la pantalla del teléfono móvil, por eso existe la opción de Dashboard que veremos después. En otro caso, también podrías añadir una serie de gráficos, elementos gráficos, si estás transmitiendo un evento deportivo o podrías añadir diferentes pantallas, como puedes ver aquí, eso lo veremos en más vídeos más adelante. La siguiente función importante que tenemos en la aplicación, como puedes ver, es la tasa de bits a la que estamos transmitiendo. Ahora vamos a volver a ella, lo siguiente es, tenemos aquí en la derecha arriba un icono donde vamos a poder elegir las diferentes funciones de cámara y entre ellas, pues, fuente de cámara es cuando utilizamos una capturadora HDMI de este tipo. También podríamos utilizar la cámara, pues, delantera, la cámara del teléfono móvil, la cámara trasera, pero en este caso creo que lo más importante para nosotros, pues, es utilizar la fuente de cámara de ONI Capture. Como ves, podemos configurar también el tipo de códec para hacer nuestra transmisión. Tenemos el H.264 y el H.265. Aquí abajo, en la izquierda, tenemos la opción de transmisión. En este caso, nosotros estamos transmitiendo directamente desde el teléfono móvil, pero si tuviéramos otro teléfono con la aplicación de OmniStream, también podríamos hacer un bonding de señales, eso reforzaría nuestra señal, se perderían menos paquetes y tendríamos una mejor señal para hacer la transmisión. Y la opción más importante es, pues, la opción central, la de transmitir. Una vez tenemos ya configurado aquí arriba nuestra transmisión, donde vamos a transmitir, simplemente tendríamos que darle a transmitir. Le damos a Live, nos aparece aquí un player, yo en este caso lo voy a quitar, lo veremos en siguientes vídeos. Y como ves aquí arriba, el icono de la grabación ya está parpadeando, y como ves aquí, tenemos a la velocidad que estamos haciendo la transmisión. Como ves, una vez empezamos a transmitir, tenemos aquí la tasa de bits, los megabits a los que estamos transmitiendo, en este caso yo lo tengo configurado a 5, y estoy transmitiendo a un máximo de, pues, 2, está llegando, 1,97 ahora mismo. OmniStream, además de tener la aplicación, que es muy interesante, porque nos sirve para hacer esa transmisión, tiene otra función web que se llama DiceBoard, donde podemos controlar todos los parámetros de la transmisión, de esta y de otras. Es decir, por ejemplo, imagina que eres una televisión local, que vas a hacer tus informativos y quieres hacer diferentes conexiones desde diferentes puntos de la ciudad. Por ejemplo, simplemente lo podrías hacer con el teléfono móvil, y esas señales llegarían a un DiceBoard, donde podrías tener el control previo de las opciones, o si quisieras cambiar alguna opción del parámetro, tendrías el DiceBoard. Es este que estás viendo aquí, y tú verías las tres señales que estás recibiendo, y podrías controlarlas, podrías ver el balance de cargas que están teniendo, si se pueden situar en un punto mejor, donde tengan un internet mejor, y además podrías hablar con ellos, interactuar con una microfonía, tendrías nuestro tollback, nuestra comunicación. Es algo muy interesante, y con este sistema es que se convierte en algo muy asequible para cualquier producción realmente. Como siempre, el deal mental, el coste es importante, así que vamos a repasar los precios que tiene OmniStream. Como puedes ver aquí en la aplicación, tiene la opción de anual y mensual, tiene un plan básico, que ya tendrías todas las opciones de OmniStream, lo que no vas a tener la opción de conectar una capturadora externa con tu señal. Entonces, a nivel profesional, este plan no podríamos gastarlo, aunque lo puedes probar y ya ves cómo funciona con la señal, con la cámara del propio teléfono móvil. Después tienes un plan Influencer, que simplemente cuesta 7 dólares al mes, en este caso anual, vamos a poner el plan mensual, nos costaría unos 9 dólares al mes, que creo que no está mal. En ese plan ya vamos a poder enviar la señal de HDMI a nuestro teléfono móvil para hacer esa transmisión, y ya tenemos acceso al dashboard y todo este tipo de cosas. Tenemos una opción videógrafo, que ya tenemos la opción de SRT, por si queremos enviar nuestra señal AVMix o AVS, que es una opción muy interesante. Y ya por último existe el plan de empresa. Tenemos diferentes licencias con varias aplicaciones para diferentes periodistas que queremos utilizar y ya tendríamos esa opción para tener la comunicación desde nuestra realización, desde el control central con nuestros operadores de cámara. Así que estos serían los planes. La verdad, a mí me parece que el plan videógrafo y el plan Influencer están muy bien para hacer pequeñas transmisiones, así que esos son los costes que tiene la aplicación. Como has visto, la verdad es que OmniStream, con el coste que tiene, es algo realmente interesante y que te evita comprar equipos como LiveView, que realmente tienen un coste realmente alto para pequeñas productoras, pequeñas televisiones. Así que es algo que está muy bien. Imagino que seguramente tienes algunas preguntas, algunas dudas más, así que me encantaría conocerlas y que las dejaras en los comentarios, porque seguramente tienes preguntas como cómo funciona el bonding, cómo ver más en profundidad el dashboard. Me gustaría responder todas esas preguntas. Voy a intentar hacer un vídeo de preguntas y respuestas vuestras, de preguntas interesantes que dejéis allí. Voy a tratar de responderlas. Y por último, tengo una propuesta para vosotros. He pensado que entre todas las preguntas interesantes que dejéis, pues voy a hacer un sorteo. No valdrá comentarios sin preguntas. Entonces voy a hacer el sorteo solo con los que tengan preguntas. Todos los que hayan preguntado una duda interesante sobre OmniStream que podamos resolverla en el siguiente vídeo. Simplemente nada más. Espero que te vaya muy bien. Espero que te haya resultado interesante. Nos vemos en próximos vídeos.